Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor Escuchaste aullar los lomos a la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir ¡Gracias! ¡Gracias!